En este ejercicio contamos con tres premisas, P entonces no Q, Q o R, P y lo que se nos pide es que concluyamos la R. Copiamos las premisas que se nos dan, P entonces no Q, Q o R, P, vale. Si nos fijamos en uno tenemos P entonces no Q y en tres se nos da el antecedente, vale, de ese condicional que tenemos en uno. Así que aplicando la regla del modo exponens que nos dice que si tenemos un condicional y se nos da el antecedente podemos concluir su consecuente, vale, así que en cuatro extraemos ya la no Q. Aplicando el modo exponens en uno y en tres. Vale, tenemos ya la no Q, se nos pide concluir la R y vemos que en la segunda premisa tenemos una disunción entre Q o R y en cuatro tenemos la negación de no Q. Vale, entonces aplicando el silogismo disyuntivo lo que nos dice es que si tenemos una disunción y la negación de uno de sus miembros, en este caso de no Q en cuatro, podemos concluir pues la afirmación del otro miembro. En este caso de R, vale, que es la conclusión que se nos pide. Así que aquí ya ponemos la conclusión R y la regla que hemos aplicado. Silogismo disyuntivo en dos y en cuatro. Y ya tendríamos nuestro ejercicio hecho. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo.